Este miércoles 20 de noviembre se llevará a cabo una edición más del Festival Sebribri Senrié Cabacol 2019 en Cabagra de Buenos Aires de Punta Arenas. Se trata de un espacio generado por la misma comunidad para exponer las diversas expresiones culturales propias de su identidad colectiva. Desde tempranas horas los asistentes podrán disfrutar de manera gratuita el sabor gastronómico del pueblo bribri y posteriormente la pesca, pilar arroz, encender fuego con piedra, azar banano, picar leña, sonar el caracol, salomar, tiro con arco y flecha, juego con la vejiga, tomar chicha y el baile. Además habrá presentaciones artísticas y culturales, música en vivo, exposición de medicina y arte bribri y mucha alimentación para todos los presentes. Esta actividad es dedicada a la Mayora Otilia Morales en agradecimiento por su valioso aporte permanente a la cultura bribri local y a las organizaciones comunales. Cabe indicar que las personas podrán conocer una de las costumbres más simbólicas del pueblo bribri, como lo es el hula uomaneuk, una expresión de trabajo colectivo que representa la unidad y la convivencia cultural de este grupo indígena situado en el sur de Costa Rica. Se bribri senrié, que en el idioma local significa así vivimos los bribres, es una práctica ancestral de comportamiento y celebración que refleja las vivencias y elementos propios de la cultura ancestral. La comunidad indígena de Cabagra se ubica a 15 kilómetros al noreste de Buenos Aires de Punta Arenas y se llega ingresando por el restaurante El Brujo, siendo la calle que va hacia Bolas de Buenos Aires.